Bueno, lo que tenemos aquí es Edinburgh, Texas, de noche. Un escenario de neón, paisajes de neón. Es muy típico de Estados Unidos. Los paisajes nocturnos de Estados Unidos. Paisajes de neón. Pero íbamos a hablar de mi afición a la naturaleza, o algo así, la naturaleza y el poliglotismo. Bueno, ahora mi gran afición es la lengua alemana. Y no me dejo frustrar porque yo sé que no puedo expresarme. O sea que hay una brecha, una brecha entre lo que puedo entender en alemán, tanto hablado como escrito, y lo que puedo producir yo mismo. No me dejo frustrar por eso. Porque ya hay mucha riqueza en el dominio pasivo de un idioma, a poder leer libros. Estoy leendo un libro de Traven, que se llama Tierra de Primavera. Aunque encontré una, es un libro que nunca ha sido traducido, La Tierra de Primavera. Pero encuentro que él tiene unos puntos de vista que no me gustan. Por ejemplo, decir, mejor que mueran todas las lenguas indígenas, porque son un estorbo para los mismos. Los bispos indios, entonces, mejor que dejan de hablar sus lenguas indígenas. Bueno, ese es un hombre que supuestamente es el gran amigo de los indios, ¿verdad? Y dice, es mejor que abandona, mejor que se extingan todas esas lenguas. ¿Qué opinas tú de eso? Hay los que van a encontrar una justificación para ese punto de vista. Precisamente así se van a entregar, van a estar mejor entregados, van a funcionar mejor, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la muerte de cada idioma es algo triste. Con cada idioma que muere, se muere... Una parte de la cultura. Una parte de la cultura, toda una memoria colectiva que ya deja de existir, ¿verdad? Pero yo entiendo su punto de vista como joven revolucionario que era, que quería que todo se modernizara y que todos fueran modernos y que hablaran lenguas modernas, ¿verdad? Parece que no dejó publicar el libro porque era muy aficionado a calles en ese entonces y después se desilusionó con el gobierno de calles o con el mismo individuo. Y también se nota que era muy ingenuo. Y creo que con el tiempo que pasó en México dejó esa ingenuidad, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo de lo que puede leer en alemán, ¿verdad? Entonces, pero también entiendo el lenguaje hablado y he estado viendo muchos programas sobre la naturaleza y sobre hombres, el hombre chango, se podría decir, el hombre simil, diferentes tipos y especies que podrían existir, pero no han encontrado pruebas de su existencia. Como en Indonesia, un pequeño hombre, no saben si es orangután o si es una especie de hombre o qué cosa es. Se llama orang pende, que quiere decir hombre bajo, hombre de baja estatura. Pero todo eso es muy interesante. Aunque no existen estos seres, es interesante como folclore. O hasta es interesante como fantasía, ¿verdad? Entonces, he estado siguiendo mucho de eso para practicar mi alemán. Hay un montón, en YouTube hay un montón de documentales, se puede decir, sobre hombres prehistóricos, hombres similos, el Yeti, cosas por... El orang pende, cosas por el estilo, que no está comprobado si existe o si no existe. A lo mejor nunca se comprueba. Y entonces, hay cierta alegría en eso, poder entender un idioma que no lo puedo hablar bien, pero puedo seguir horas y horas y entender lo que estoy escuchando en la lengua alemana. Y entonces, creo que eso va a ser mi enfoque del año. Nunca se sabe con los idiomas, pero creo que va a ser mi enfoque mayor. Luego tengo el libro de Asimil, de alemán, ruso. Estoy estudiando los dos idiomas al mismo tiempo. Es una forma muy chingona de practicar la triangulación. Y luego, ¿qué más? ¿Qué les parecen estos paisajes? Es un lugar muy americano. No se ve como un lugar mexicano. Mucho gringolandia aquí, en realidad. Taco Bell, se encuentra en todos los Estados Unidos. Bueno, serrape, no creo. El serrape es como el McDonald's de aquí. Y, ¿qué más? ¿Has estado en, creo que es en Zacatecas o en Guanajuato? ¿Hay un lugar donde tienen helados de muchos sabores diferentes, hasta de tequila? ¿Conocés ese lugar? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde es eso? ¿En Zacatecas? En, bueno, Guanajuato, pero también en Michoacán. En Michoacán también hay eso. Es común en México eso. Es común en eso. Y hay diferentes... Las frutas, las nieves de sabores. Hay diferentes sabores de tequila, ¿verdad? Oh, sí, claro. Diferentes sabores de mezcal, ¿verdad? Y todo eso, entonces, yo quiero decir como políglota pasivo, que para mí así son los idiomas, ¿verdad? Que son helados de tequila, o helados de mezcal. De diferente graduación. De diferente fermentación. Diferente fermentación, diferentes sabores, ¿verdad? Y se embriaga un poco, no demasiado, pero con todo se embriaga un poco, ¿verdad? Sí, pues, contienen tequila, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso es una remembranza de mis viajes mexicanos. Algo que no se encuentra aquí. Bueno.